señores y la mayor preocupación y la mayor interrogante es no se sabe si una coincidencia pero en el lugar de la tragedia se piensa hacer un parqueo estaban ya todas las condiciones para ir a dar el primer parque el primer picazo para un estacionamiento que se va a construir en ese lugar un estacionamiento que hace mucha falta en esa área de San Cristóbal y que se iba a construir en ese lugar ayer los periodistas aprovecharon la presencia en San Cristóbal del ministro de obras públicas de línea Ascensión y allí le preguntaron sobre esto que se ha dicho que se iba a construir un parqueo en ese lugar que se va a construir un parqueo municipal mira ciertamente en una área de esta se va a construir un parqueo municipal pero no tengo ninguna versión y le corresponderá a los órganos competentes hacer las investigaciones y llegar a las conclusiones del lugar no 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 tengo los detalles es un área del ayuntamiento bajo el control del ayuntamiento que todavía no se nos había entregado ministro hay algún fondo extra para claro 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 el presidente ha dispuesto que todas las un apoyo el primero en esta etapa a las personas heridas a los familiares de la víctima y posteriormente a los negocios y los afectados directamente el presidente ha estado muy pendiente de esto pero concentrado en esta primera parte como establece el protocolo del centro de operaciones de emergencia primero al rescate de las personas todavía lamentablemente desaparecidas y en controlar los efectos del evento para que no se traduzcan a otras áreas aparte de aprovechar entonces ese espacio ahora que está quemado para hacer mira eso es lo de menos y en este momento lo que estamos es en acompañar a estas personas y a este pueblo que ha sido tan impactado por este evento perdón bueno hemos estado colaborando desde la dotación de agua a los bomberos hemos estado acompañando con ambulancia con personal médico y estaremos y luego nos tocará hacer una evaluación de las edificaciones para ver el estado de unas ver cuáles habría que demoler y cuáles pudieran permanecer bueno gracias ahí estuvo el ministro el ministro de obras públicas del INE ascensión hablando hablándonos de esta situación de allá de San Cristóbal otro ministro que estaba allí el ministro de trabajo Miguel de Cannes quien también habló de la situación de la situación y de lo que se va a hacer con esa zona es así es una de las razones por la que desde el gobierno estamos proponiendo la modernización de nuestro código de trabajo que dote al ministerio de trabajo de herramientas más eficientes para la supervisión y el establecimiento de sanciones y el establecimiento de sanciones administrativas para quienes no cumplan con lo que el código establece que actualmente pues no se tienen y queremos introducirlas por eso hacemos un llamado nuevamente a los sectores del tripartismo que podamos concluir los diálogos para las reformas de modernización de nuestro código de trabajo. La supervisión del ministerio de trabajo es a todo lo largo y ancho del territorio nacional, pero tenemos que fortalecer la capacidad para poder tener resultados. Muchas gracias. De manera específica en todos los casos. Es así. Lamentablemente nosotros tenemos que ver situaciones como estas para darnos cuenta de la importancia de la modernización de nuestras leyes. Además de eso, queremos aprovechar y señalar que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para lograr que los trabajadores y las trabajadoras puedan asumir los beneficios de las protecciones del riesgo, del seguro de riesgos laborales, que es algo que tenemos que seguir fortaleciendo. Lamentablemente esta tragedia pues nos recuerda una vez más la importancia de contar con un Estado no solamente eficiente y modernizado, sino con las capacidades de poder actuar de manera preventiva. Gracias. Bueno señores, ahí estuvo el ministro de trabajo abogando por fortalecimiento de las leyes para ellos poder fiscalizar mejor las empresas. Las empresas, las empresas de este país que hacen lo que ellas quieran, ay, 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 pero esperemos, esperemos que todo esto se pueda, que todo esto se pueda investigar y se pueda establecer responsabilidad. Y que también sirva como ejemplo para evitar que en el futuro se pueda repetir.